No puedes jugar boxeo es presentado por J&E Tu mejor opción para toda remodelación en Las Vegas, Nevada 702-994-1924 Ponte tu Seller Los mejores guantes orgullosamente mexicanos Desde 1930 vistiendo los puños de los campeones Y ahora disponibles para ti en SellerSports.com Ponte tu Seller Por favor, de Palau, México Jorge Luis Bad Boy Marquez Alvarado Y su oponente El General Emiliano Fernando Vargas El General Emiliano Fernando Vargas First on the scale Jorge Luis Bad Boy Marquez Alvarado 133.7 133.7 For Jorge Luis Bad Boy Marquez Alvarado And his opponent From Las Vegas, Nevada El General Emiliano Fernando Vargas 134.8 134.8 For El General Emiliano Fernando Vargas On the tape Yeah On the tape This battle scheduled for four rounds In the lightweight division From Palau, México Jorge Luis Bad Boy Marquez Alvarado From Las Vegas, Nevada El General Emiliano Fernando Vargas Four rounds in the lightweight division On the tape On the tape Atas del de vara Ahora estamos aquí Ahora estamos aquí ¿Me entiendes? Allá me duele No lo hiciste acá No lo hiciste, güey No lo hiciste No, lo vamos a hacer Aquí está tu pepe, güey Con miedo Tuví con miedo Y ahora estamos aquí A todos A todos Vas a ver Vas a ver Vas a ver Allá nos encontramos Allá nos encontramos Si te gustó nuestro contenido Suscríbete a nuestro canal de YouTube Y si no te gustó También No puedes jugar boxeo